Roca el Grande El Barón Roca El Barón Roca Que lata tener tan pocas latas de película Que lata Aparte que lo bueno que tiene esta canción Es que esta levemente influenciada por el alcohol Y eso es curioso para ser una canción de los prisioneros Es bien curioso Esta y la última del disco Que se llama Es Demasiado Triste Son medio así de... De cucarro Supongo que no habrán escuchado ese tema ¿Te sientes identificado con esta canción? La verdad es que... La verdad es que yo... O sea, ¿te motivó una suerte de identificación Con el tema de hacer este video o lo haces por dinero? Mira, la verdad es que... A mi el dinero me motiva mucho Estoy bien motivado para hacerlo ¿Yango hay ahí al lado algo por ejemplo? No, éstos Se me han dicho que se te ha dado Si me han dicho que se te ha dado Si me han dicho que se te ha dado No hay, no hay ¿Qué vamos a hacer en esta toma? 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta toma? 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 ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en esta toma? ¿Por qué? ¿Cuál es un poco la temática… ...que ustedes quieren de aquí en adelante darle al público? A nosotros lo que más nos interesa con el asunto de la temática es no tener nada fijo en cuanto a lo que pensamos hacer en el próximo disco. Nos gusta no saber qué es lo que va a pasar en el disco que viene después. Y casi siempre resulta así. Casi siempre las canciones que quedan en nuestros discos son las que escribimos pensando en proyectos solistas o como para darnos un gusto. Generalmente cuando uno trata de componer para los prisioneros no resulta. Ahora hay una situación política también que ha cambiado en el país. ¿De alguna manera va a influir en la música a usted? Yo creo que influye, sí. Pienso que en el disco que hemos grabado ahora tiene una influencia. Yo no sé exactamente en qué, pero se debe sentir. Ustedes siempre han sido bastante, un poco alegan bastante contra la situación. Hay canciones de ustedes que son como símbolos de lo que fue un poco estos años de gobierno militar. ¿Piensan seguir haciendo lo mismo durante la democracia? Yo creo que es símbolo de lo que fue el gobierno militar y la lucha contra el gobierno militar no somos nosotros, sino que son gente como Sol y Lluvia o qué sé yo, grupos como Inti y Gimani en el exilio, pero nosotros no. Nosotros tenemos algunas canciones que tocaban cuestiones sociales y eso. Pero nunca ha sido un grupo basado en eso y que el fuerte sea eso, sino que como estamos en esa época era imposible dejar de hablar de esas cosas. Pero grupos que sean como baluartes, de lo que fue la lucha contra Pinochet, más bien fueron gente como Sol y Lluvia, no nosotros. ¿Qué es lo que creen que ustedes que van a hablar ahora? ¿De qué tendrían que hablar ahora en estos nuevos tiempos? Tendríamos que hablar. Nunca nos preguntamos de qué tendríamos que hablar. Sencillamente llegamos y hablamos. O sea, hacemos las canciones y ya. Pero no nos preguntamos qué es lo que deberíamos hacer. Hacemos lo que podemos, hacemos lo que sale. ¿Y por qué no está Claudio ahora acá? Está disfrazado de gato acá. Aquí está Claudio. Es un mago del disfraz. ¿Lo echas de menos o no? Sí, se lo echamos de menos. Él quería hacer otras cosas. Igual no le gustaba mucho la onda de que ahora viene toda una cosa de que hay que ir a promocionar este disco nuevo por toda América y eso va a significar viajar como medio año. Y él tiene una familia y a él le gusta eso. O sea, quiere estar en su casa y todo. Ya no le tinca mucho toda esta cuestión. Ya se sacó el pillo del conjuntito y el viaje y eso. Igual nosotros no tenemos familia ni nada, así que podemos dedicarnos y todo. ¿A usted le gusta eso también? De tener que viajar tanto, de tener que hacer tanto videoclip. ¿Cómo esas obligaciones para ustedes? ¿Qué significan? Claro, claro. Son súper gratos. O sea, pienso que tenemos una suerte de tener esta pega. O sea, la mayoría de la gente está haciendo trabajos que no le gustan o trabajos que son mucho más aburridos. Nosotros estamos acá jugando acá con los trencitos y nos dicen que nos pongamos para hacer el video y eso es súper agradable. Además es muy fácil. Aparte que es apasionante, es un trabajo apasionante. Gracias. 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 Gracias.